Tiene prisión domiciliaria, pero sale de joda. Se saca la tovillera y va a boliches. Prisión domiciliaria con tovillera sin tovillera, porque en muchas oportunidades no hay tovillera suficientes. Todos lo sabemos. O no funcionan. Algunas con alarma, el otro me explicaban, hay alarma con GPS, hay alarma y hay unas de GPS. Y la saca la deja en la casa. Y el GPS tiene que tener cobertura, porque si no tampoco funciona absolutamente nada. Pero cuando te la retirás, que te la sacás, inmediatamente tiene que emitir una alerta. Debería ser de esa manera. Karina está conectada con nosotros, nos va a poder contar un poquito más de estos episodios. Abusos, intrafamiliares, menores de edad, una persona que debería estar cumpliendo una condena o una prisión domiciliaria, mejor dicho, y que en realidad termina llevando adelante estos actos. Se va a bailar, señores. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Federico Frick y Anabella Celicio te saludan. Hola, buenos días. Contanos un poco más de lo que te toca vivir todos los días y por qué decidiste hacer público este caso. Decidí hacer público porque, la verdad, la justicia no hace nada. En 2018 fue que hicimos la primera denuncia y recién el año pasado lo fueron a buscar a su casa para llevárselo. Y no pasó ni un mes que él ya estaba afuera, de nuevo. ¿En qué circunstancias? ¿Qué tipo de controles había contra este sujeto? En realidad nunca hubo control, parece, porque su mamá asumió la responsabilidad de tenerlo encerrado hasta que la justicia viabilice el monitoreo electrónico, o sea, la tobillera. Entonces, tenía que él cumplir con estar en su casa, ir a las citas del psicólogo y psiquiatra, porque eso era lo que yo tengo detallado en el papel que nos dieron. Él no cumple con nada. Ni siquiera sabemos si la policía va a hacer los controles. Pero, Karina, ¿tiene alguna...? A ver, lo que me sorprende es lo siguiente y recién como nos contaba Ramón, ¿no? Es un poco que hacía especial énfasis en la connivencia, ¿no? ¿No? ¿Alguien le da una mano, Karina? Porque pareciera que es un viva la pepa esto, o sea, hace lo que quiere, se maneja como quiere, ¿tiene alguna ayuda de alguien? Porque si no, no es lógico lo que pasa. Su papá es policía. Ah, bueno. Cuando salió todo el tema este de las denuncias, pusieron un abogado que quería hasta tratarnos de locas a nosotras, que estamos mintiendo, de que cuando se lo llevaron a la alcaldía, no, pobrecito. En la alcaldía lo tratan mal, mejor le demos domiciliaria. Hicieron de todo para que él ahora esté en su casa. Entonces, él ahora está con todas las comodidades en su casa, tranquilo, saliendo y disfrutando con sus amigos. Cuando los cruzamos, que fue porque hice pública la situación, fue porque lo encontramos a seis cuadras de mi casa. Claro. A seis cuadras de mi casa comprando cerveza. No, 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 en mi casa no tiene perimetral porque vivimos en barrios distintos, pero él andaba por mi barrio. Pero a ver, él tiene que estar cumpliendo una prisión domiciliaria. Es de esta manera. Y aparte de eso, ¿tiene tovillera o no tiene tovillera, Karina? No, no tiene. Estamos esperando que la justicia diga... Esperá, entonces, ahí hay un punto, esperen, esperen, porque ahí hay un punto a corregir en la información. Hay un punto a corregir en la información. No tiene tovillera. Normalmente, las personas que no tienen tovillera, ¿por qué no hay tovillera disponible? Para que le coloquen una y haya un control un poco más exhaustivo. Lo que sí hacen normalmente del servicio penitenciario o de la UFI, en donde se está tramitando la investigación, es realizar distintos llamados telefónicos y la persona se tiene que presentar ante la justicia cada determinado tiempo para que no haya ningún tipo de riesgo de fuga. A sentar una dirección. Ahora, te pregunto, cuando él fue a hacer esta compra, ¿vos sacaste alguna fotografía o algo que pueda dar cuenta de que este sujeto está caminando en la calle y no está cumpliendo con la prisión domiciliaria? Sí, le sacamos fotos, fuimos a hacer la denuncia y la policía nos dijo que había que ver si eso estaba vigente, que teníamos que esperar, que decía el Poder Judicial, donde se maneja toda la situación. Sí. O sea, que hasta eso nosotros tenemos que seguir esperando. Prisión domiciliaria, te pregunto. ¿Tiene Karina? ¿Él debería estar cumpliendo una prisión domiciliaria? ¿O solamente se llevaron adelante las denuncias y están investigando? Claro. Yo tengo el expediente, tengo todo donde él dice que él tiene que estar en su casa porque hasta que a él le den en la tolicera, tiene que estar en su casa. Y la responsable en que él cumpla todo eso es su mamá, porque ella firmó como responsable de que él cumpla con su palabra formal, porque ahí dice... Karina, estamos pendientes de todo lo que pueda llegar a ocurrir en esta investigación que se lleva adelante y por supuesto ante cualquier novedad vamos a estar comunicados nuevamente con vos. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias.